Hola y bienvenida nuevamente a mi canal Dulcea Bakery. En este tutorial voy a mostrarte como decorar galletas de invierno utilizando dos cortadores y dos técnicas diferentes de decoración. Vamos a comenzar por hornear las galletas y dejarlas enfrear completamente para comenzar a decorarlas y en esta ocasión voy a comenzar con el pino decorándolo utilizando glace real en color rosa de consistencia fluida y una duya número 3. Ya que terminaste de inundar la galleta puedes dejarla reposar un máximo de 4 o 6 horas o si quieres acelerar el proceso puedes dejarlas frente a un abanico para que sequen por alrededor de 2 horas y media pero a mi me gusta dejarlas toda la noche reposando y al día siguiente continuar decorando para así no correr el riesgo de que se puedan arruinar las galletas. El siguiente paso es mezclar unas cuantas gotas de extracto claro de vainilla con polvo comestible en el color que más prefieras. A mi me gusta utilizar mucho el color dorado y plateado y después vamos a utilizar una brocha para pintar encima del glace rosa una vez que ya esté seco. Una vez que hayas terminado las pinceladas de la pintura, si gustas puedes dejar así tu galleta. Esta pintura seca bastante rápido, pero a mi me gusta decorar este pino utilizando la técnica de filigrana y si no sabes utilizar esta técnica no te preocupes, aquí arriba estoy anclándote el video en donde puedes aprender cómo utilizar esta técnica y también ahí mismo vas a encontrar una guía para que puedas practicar con tu clase real y una vez que ya te sientas con más seguridad puedes entonces ahora sí empezar a decorar tus galletas, tus cupcakes y tus pasteles. Solamente dale click a la pestaña que apareció en la parte de arriba del video. En esta ocasión para esta técnica de filigrana estoy utilizando glace real en consistencia media y una duya número 2. Si no cuentas con una receta de galletas o de clase real, te voy a dejar la liga de mis recetas en la descripción del video o también puedes ir directamente a mi página en www.dulciabakery.com Para esta siguiente galleta solamente voy a utilizar un poco del mismo extracto de vainilla o puedes utilizar agua si quieres y voy a darle unas pequeñas pinceladas al clase real y después voy a agregar sprinkles. Puedes agregar los que más te gusten, el color que creas que se ve más lindo con este glace real. Para esta galleta de venaditos vamos a utilizar primero glace real en consistencia media y una duya número 2 para empezar a dibujar lo que es la cola, la pancita y el pecho. Después vamos a volver a utilizar el glace real color rosa para dibujar lo que son las orejas y la nariz y después te vas a apoyar del uso de tu aguja de decoración para darle un poquito más de forma a las orejas. Una vez que hayas dejado secar estos dos glaces por alrededor de 30 minutos, puedes continuar inundando la galleta utilizando glace real de consistencia fluida en color café y una duya número 2 o número 3. ¡Gracias! 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 Mientras el glace café está aún húmedo, vamos a aplicar unas cuantas gotas en la parte del lomo del venado utilizando glace real en consistencia fluida y una duya número 2. Para dibujar los ojos y las patas del venado vamos a utilizar una tinta comestible en color negro y estoy utilizando esta pluma que tiene dos puntas. Primero voy a utilizar la más gruesa para los ojos y las patitas y después la punta más delgada para las pestañas. Recuerda que puedes encontrar todos los productos que estoy utilizando en mi página de internet. Y eso es todo, tus galletas están listas. También si te ha gustado este video no te olvides de regalarme un like y suscribirte a mi canal. También seguirme en mis redes sociales en donde podrás encontrar más inspiración e ideas para decorar tus galletas. ¡Nos vemos la próxima!